Anuncian éxito rotundo con la iniciativa del Miércoles Ciudadano en la capital yucateca, con la captación y atención de 400 personas por día en las dos primeras ediciones de este programa encabezado por el alcalde Renan Barrera. Así lo manifestó en entrevista el secretario del Ayuntamiento de Mérida, Alejandro Ruz, quien aseguró la buena respuesta de la gente. Aproximadamente entre 300 y 400 personas por día, entre todas las mesas. Cada edición ha ido aumentando el número de ciudadanos que vienen y eso se debe principalmente a la confianza que tienen de la respuesta que se les da a sus opciones. Se recalcó que el 80% de los casos identificados en los Miércoles Ciudadanos son atendidos de manera rápida según el tipo de demanda de la ciudadanía. Prácticamente el 80% se concretan en algunas ocasiones cuando el trabajo implica un programa, un desarrollo, como por ejemplo el pavimentar algunas calles y demás, pues eso lleva un proceso interno, pero lo incluimos en lo que es el paquete del programa que se le corresponde y ahí se le da seguimiento. Hay otros que son de solución inmediata que en dos o tres días ya quedó rechazado. Informo para Eclipse Televisión, Elka González. Eclipse Televisión Digital Eclipse Televisión Digital Eclipse Televisión Digital